Hola, espero que estés muy bien y ya preparado o preparada para ver este nuevo capítulo, le tengo una pregunta para vos, en este caso, Julio Balmaceda que en paz descanse, Julio es es, porque sigue vivo en todos nosotros, fue, es y será siempre tango en estado puro, absolutamente tango, en este caso es una entrevista que se hizo en la primera época de tengo una pregunta para vos, lo que significa que la cuestión técnica no es la más idónea, pero se puede ver y se puede escuchar y te aseguro que lo que dice Julio, lo que compartió con todos nosotros, es algo que te va a quedar grabado para siempre en el corazón y en la memoria, que sirva esta entrevista como nuestro pequeño homenaje a ese gran maestro a ese gran bailarín, a esa gran y absolutamente brillante y vital persona que fue Julio Balmaceda Si yo te doy un nombre Miguel Balmaceda ¿Cuál es el primer recuerdo que te viene a la cabeza? amigo mi papá fue mi papá como papá es extraordinario pero en los últimos cuatro años cuando empecé a bailar tango pasó a ser mi amigo cuando vos podés tener ese sentimiento con una persona que no es tu amigo en realidad no es tu amigo cuando vos podés encontrar ese sentimiento con otra persona que dedicaste a mi papá fue lo extraordinario así que mi papá es un amigo fue un amigo y casi siempre siempre está acá ¿Así cuando arrancaste con tu papá él fue el que te enseñó? Si él me enseñó en realidad nunca mi papá le quiso enseñar a mi hermano primero en el 82 y el método dijo no no entonces conmigo no quiso hacer lo mismo no quiso decir que aprenda entonces me dejó hasta que entré porque me entré por situaciones de bueno rápidamente tenía una novia de barrio que no tenía trabajo y mi papá en las clases de Canning tenía 100 personas y pagaban 80 porque se iban porque no tenía una persona adelante entraba la gente tomaba la clase y 20 no paraban entonces en vez de que no paguen esos 20 ella necesitaba trabajar y me dice ¿por qué no te venís si te quedás adelante y le cobrás a la gente? entonces esos 20 que no paraban te los llevas vos y por lógica y por lógica como era novia legal tenía que ir yo en ese momento todavía no pero digo en ese momento no pero bueno era joven y estaba como muy de novio con esta chica entonces como para no dejarla ir y venir sola iba con ella y bueno me acuerdo que iban en esa época iban Osvaldo Pablo Verón todos me preguntaban quién era entonces yo decía yo soy el tipo de Miguel y me decían ¿bailás tango? y digo no y ellos me decían que pelotudo entonces yo recién en ese momento me di cuenta de quién era mi viejo en el tango y le dije bueno voy a aprender tango quiero aprender tango pero no en cani enseñame en casa y si ya venía con un ego de miedo no quería que la gente diga uy que mal que baila te pido era el hijo de Miguel que patadura y nada empecé en mi casa con mi mamá ella me ayudaba y después a la misma a la par aprendí de mujer y de hombre a la vez porque él me explicaba a mí me lo hacía conmigo yo lo hacía con él y bueno entonces ahí fue como después más o menos cuando ya ya la tenía un poquito así me fui a Cali ¿y vos recordás qué es lo más importante que te enseñó tu papá esas cosas que decís jamás voy a olvidar eso? mi papá me tuvo cinco meses caminando alrededor de Jaime cinco meses a Pablo Pablo Verón y todos me van a cantar a mí y le digo viejo tú quieres ser uno ocho adelante no no estoy caminando eso esa idea de estar a la tierra y todo eso gracias a Dios por suerte tan difícil para todos ¿y nunca se le abre? porque no ahora entendiste igual no mi vieja me enseñó mi vieja me enseñó que era mi esposa también me peleaba con su compañera con su mamá con su compañera ah sí perdón muy bien perdón perdón no te practicabas ni esa no yo bailaba con mi vieja en las fiestas en los bailes mi viejo bailaba con otra señora ¿y cuándo fue el momento en el que la escuela va a decir a quien dice bueno voy a dedicarme a esto fueron dos momentos primero cuando arranqué porque fue que estamos muy rápido cuando yo empecé a aprender 88 aprendí y aprendí con mi viejo enferma mi papá enferma los dos años enferma entonces por situaciones me pongo a ayudarlo a él ¿sí? porque a veces tenía cosas privadas y alguna de esas cosas y él no podía bailar entonces iba yo ahí a la y estaba ahí y me decía vení probá esto hace esto iba diciendo mirá me siento para la mierda acá camina para el orco lo que sea y él lo corregí y todo yo en ese momento nada estaba así ya más o menos bailaba pero no era no tenía como esa autoridad de gente gente que ahora me acuerdo que son gente que está con el tango afuera que ¡pum! ¿verdad? son de esos viejos jóvenes organizadores de Europa y todo eso claro americano no había tanto en ese momento pero el europeo estaba funda acá ya en los años noventa ya empezando ¿y vos en ese momento te imaginabas que ibas a llegar a donde llegaste? digo ya en ese cuando empecé con ese tema fue como dije bueno yo me quiero dedicar a esto ya me gusta pero realmente cuando decidí dedicarme a esto fue una de las psicolinas ¿el 26? ¿el 26? en el 95 pero en el 96 empezamos a laburar juntos después era el gordito que bailaba bien bueno yo yo no tengo mucho peño en la lengua ah no no acudo decir lo dijera chomando tengo problemas me acuerdo en esa época trabajaba con María Paltuso y María lo llevaba a otra persona mientras que laburaba conmigo yo así vital y a mi me dedicaba en otra tienda o en el Paracultural y era bueno el pelotudo el gordito que bailaba bien que daba las clases o sea yo en ese momento sentía como que bueno no debo salir para ir muy loco o lo que sea por eso dije cuando quise dedicarme dije bueno yo me quiero dedicar a esto pero después empecé a laburar para algunos que conocen fuimos los primeros que estuvieron haciendo el Paracultural en el año 92 93 y Paracultural viejo ya no existe más junto con Omar Omar era el que regenteaba Paracultural y estábamos con María Paltuso dando las clases y todas ellas iban afuera a tornar y yo miraba acá como un volumen y digo como puede ser y la gente me siempre me dice vos sos el que que vida lleva entonces fue cuando la conocí a Corina y el doctor me dice Corina es ¿qué hace montaño? cobraba 7 pesos en la casa y me pagaba 1 peso yo me iba contento eran 100 personas me llevaba 100 pesos y ella hacía 850 900 pesos y yo no hacía nada hasta que Corina me dijo boludo te estás cagando y ahí bueno ahí empecé ahí ya ese fue el ahí dije si yo de acá en más pienso vivir esto no sé cómo pero voy a hacer pero cuando empecé nunca me imaginé por demás si yo no tengo malos datos empezaron como pareja en el 96 y a los dos años estaba en el foreo del tango si eso es una cosa eh el foreo del tango el foreo del tango el foreo del tango pareja principal ustedes nos olvidamos a los si en realidad salimos de gira con una compañía llamada tangueros que era María Chiara de Micheli que era un italiana que era alumno de mi viejo entonces cuando ya mi viejo no está me dice mira yo me gustaría que lo tratara lo tratara tal estoy haciendo ya lo tenía ese show pero la pareja principal ya no podía lograr más y me llamaron a mi con Corina para hacer Corina hacía 8 meses estaba conmigo digo 5 o 6 meses estaba conmigo bailar bailaba pero nada que ver o sea y ya me fui en la gira de 3 meses por toda la costa esta en Italia y estando en Italia me llamó mando un fax al hotel donde estábamos porque no había yo no sabía lo que era un teléfono tampoco en esa época y diciéndome veniste a Argentina que yo te quiero que me vengas ni nada él es así un tipo así medio raro no Luis Bravo medio raro y cuando llego a Buenos Aires me acuerdo que estábamos en el Almagro todavía estaba en el Almagro sí bueno me dice Julio yo te quiero ¿qué haces? yo había bajado como 15 o 20 kilos acá como en Corina comía todo diet entonces yo comía diet y me quedó otra que bajar de peso y me dice eh pero yo quería el boluito de arte y le digo no dejame echar la pelota ya no vuelvo ni en pedo o por lo menos por ahora no pienso volver ni en pedo a eso y lo primero que le dije le digo mira a mi no me consigues porque siempre me quiso llevar por lo tanto me ponía compañeras me ponía mujeres y viste nada nunca cedió y ahora le dije le digo Luis yo con otra persona no voy a hablar y mi pareja está masculina no voy a hablar como tal eh pero yo no te dije nada yo quiero que me vengas los dos y ahí nos fuimos y el cuando estás cuando llegas ahí la primera función no recordaste ese momento de Bajú porque yo me volería de miedo no yo le dije tuvimos 15 días viendo el espectáculo todos los días mientras ensayábamos durante el día era más o menos unas vimos unas 8 o 9 funciones pero yo lo veía mayoral no sabe bailar tipo de puta pero yo lo veía ahí y yo no puedo creer lo que hace este tipo ahí arriba yo decía esto no lo puedo hacer yo no vámonos vámonos de este lugar porque esto es acá mirá lo que es este tipo mirá pero mirá lo que es la sensación de ese tipo que estaba bailando ahí que para mí en ese momento este tipo no sabe bailar y o sea ignorante ¿no? un poco ignorante todo ¿no? y nada y después se me estaba cagado en los patas tú me fueron un mes cagando en los patas me quedé cagado por madre pero no fue entonces he pedido que hubo un Julio y Corina antes de Polo del Tango y otra Julio y Corina después ¿qué cambió ahí? todo la perspectiva de lo que queríamos hacer de nuestra vida de nuestra vida de nuestra eh profesión porque habíamos hecho este trabajo con el metal y todo pero bueno nada era era más era más light viste y en Polo del Tango estaba con gente al lado que era que que era increíble porque vos sentado viendo el show decías ¿dónde carajo salía de un tóquito? y ellos me decían las cosas males que pedazos de animales después los veían los manchas del mundo y ahí eran como salían así te pegaba con una energía así te tiraba todos los pelos para atrás increíble increíble extraordinario estando en Nueva York sale la nominación a premio Tony a y vamos con la limusina boludo vamos a a la 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 Igual que lo otro de ahora que pasó. ¿Es que el cambio es que además todo sucedió con el tiempo recto? Sí, creo. ¿Llevo 10 años desde que arranqué con Colina? ¿De baile? ¿De que arrancaste a baile con Colina fueron 5 años nomás? En ese momento sí. No, fueron los 3 años. ¿Rapidísimo? Sí, sí, de Colina 3 años porque... Bueno, ella bailaba antes, pero conmigo hacía 3 años estaba bailando. Entonces fue en el 98, por ahí. El año 98, 99, creo. No me acuerdo bien. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde está el secreto de pasar, de cobrar esos 100 pesos que te decías, de entrar y la de pronto estar en Estados Unidos? Yo creo que el break fue ahí. El break fue cuando me fui de la Matusa. Yo desde que me fui de la Matusa empecé a trabajar en 3 lugares que eran súper famosos en la Argentina. Trabajaba en el Club Almagro, trabajaba en la Galería del Tango, y trabajaba en el Club Grisel. Eran los 3 lugares donde más gente iba a bailar. Como los 3 lugares famosos. El extranjero que venía a la Argentina era... como se llama el Club Almagro, el Club Almagro, Grisel. Pasaban todos por ahí. Todos. Yo trabajaba ahí. Y nada. Y empezó todo con una bola. Fue ahí. El break fue en ese momento. ¿Y en ese tiempo pasaste de tomar clases con tu papá, a tomar clases con alguien más? Sí. Yo tomé un par de clases con dos personas. Una de las personas que yo no podía creer cómo podía mover esas piernas, que era Rodolfo Cieli. Rodolfo era un peluquero que murió hace mucho tiempo atrás. Que nada. Yo no podía creer cómo murían las piernas. De unas piernas. De unas tabitas que se metían por donde querían. Y aparte, a mí siempre me llamó el chamuyo de la persona. El tipo hacía las cosas desde acá. Como diciendo, lo amate y adióate. Eso me impresionó. A mí nunca me impresionó lo fantástico. O sea, porque yo, mismo cuando voy a ver otras. Es particularmente mío, ¿no? Yo me acuerdo que una vez voy con Corina a ver un... Al San Martín. Cuando todavía era el viejo San Martín. Voy a ver una cosa del alza teatro y eso, ¿no? Con bailarines. Extraordinario los bailarines. Se movían como una puta madre. Termina el primer acto, salimos. Y escucha a dos minas. Dice, pero la verdad que yo no sé lo que me quisieron contar acá. Y yo pensaba entre mí y digo, yo no entiendo nada de eso. Pero yo veo el cuerpo en moverse. Y cuando yo veo el cuerpo en moverse, yo me doy cuenta de lo que puede llegar a ser una persona. Y eso a mí me llena de... Pero me llena, salgo así, salgo así como diciendo... Qué lindo. Yo tenía ganas de decirle, pero no se calla la boca y mira como baila. Que salgo con la música linda, entre la música, metido dentro de la música. ¿Viste? O sea, a mí siempre me llamó la atención eso. A mí nunca me llamó la atención lo fantástico. A mí lo fantástico me puede decir, qué bueno, está padre. Genial. Pero eso de cómo se mueve la persona... Ah, eso me puede más. Me puede mucho más que cualquier otra cosa. Se te nota, me mueve la mente. Pero sí me... Es como que me... Así es que eso me... Cuando veo cosas así, por ejemplo, salgo con una energía normal. Así que quiero patear tacho. Viste esas cosas de pendejo. Una vez me acuerdo que un tipo me invitó, un alumno mío, americano. Me invitó, me dice... Voy de Nueva Nueva York después de mucho tiempo. Y me dice, ¿sabes qué entras para ir a ver a Chicago? Primera fila. Me siento ahí, salgo de Chicago. ¡La concha de su madre! Y yo, ¿qué es esto? Salí como... Salí como... Tenía ganas de subirme ahí arriba y agarrar las manos y te balas. Viste una cosa rara, viste. Con esa energía de adentro. Que es divina. Es hermosa. Es una cosa maravillosa. Y eso me pasa mucho. Cuando veo bailar muchos chicos... Hay muchos chicos que están bailando muy bien. Hay una camada joven que está... Genial. Una camada joven que está genial. Y los veo bailar y dije, claro... ¿Tú crees que es muy diferente de cómo se bailaba antes o ahora? Antes o... Bueno, tenés por lo que yo escuche... Antes la gente como que... Primero se tomaba un tiempo... Bueno... Estaban hasta un año... Incluso yo no la vino casi bailar. No se tomaban clases porque tampoco había tanta opción. Había como muchas clases de técnicas, de musicalidad... y otras cosas... Bueno... Y muchos dicen que como que ahora faltan todos los huevos, ¿verdad? Mi corazón... Yo te digo algo. Los huevos que tenían esos tipos antes... Hay... Para mí hay una razón... Enor... Pero enorme... Ya... En ese momento no había chicos como ustedes... Olvídense... Eran todas heladeras... Las mujeres... Las mujeres eran todas heladeras... Yo... O sea... Lo que nos servía a nosotros en esa época... Es que aprendí... Éramos una marca... De la reputa madre... Porque yo... Me acuerdo... Igual a las clases de mi viejo... Y bueno... Me acuerdo que venían... Guillermina... Venían... Carolina... Y otras... Todas esas mujeres... Que ahora ya... Bueno... Guillermina sí... Pero... Hay algunas que ya no vayan más... Las revelaban... Guerreras... Me llamaban... Vanina... Vanina... Y todas esas venían... Y yo digo... Viejo... Andá allá... Me decían... Y me traían... Y todo negro... Entonces yo... Me담í... Entonces... Me acuerdo... Que... Mis brazos... Llegaban acá... O sea... No es que te aguaran... Que te aguaran... Aca... Viste... Después... Llegaban acá... Entonces... Tenía que hacerle... No... No le tenías que insinuar... Lo que querías hacer... El 8... Lo tenías que decir... El 8... y eso para mí me ayudó mucho, porque cuando bailaba con las otras, era así, claro, sí, eso no tenía de bueno, aparte si no te agarrabas a un piso te tirabas a la mierda. Pero no, ¿por qué? Porque los fines de semana se ponían en el rulero y iban a bailar el sábado y el domingo, porque durante la semana eran cocineras, estaban en su casa, o sea, eran pocas las mujeres que verdaderamente, o sea, bueno, a ver, no estoy diciendo que bailaban mal, porque también tenían un changüí, tenían una cosita ahí como, viste, por ahí los pies no eran tan elegantes, viste, que se media chachocaban, todo, pero viste, las minas tenían ese power que vos tenías, sentías esa onda de cómo te sentías el peso en el piso, entonces sabías que la mina estaba ahí, entonces como vos sabés que la mina está ahí, haces pelotudeces. Entonces, eso era lo interesante, vos entendías dónde estaba la mujer antes. Y ahora no. Y ahora no es que lo entendés, ahora hay un... uff, no me hagan hablar, eh. No, lo que yo tengo ahora es que está toda una... bueno, sinceramente, sinceramente, sinceramente. Ahí viene. Los hombres están bailando mucho mejor que las mujeres. Perdónenme, chicas. No, no, no. Interpreté, no, no. Interpreté, caré mal lo que iba a decir. No se ve bien. Perdónenme, no se ve bien. Se ve mejor el hombre que la mujer bailando. Es más, lo he comprobado también, porque he bailado con las personas que yo veo que no se ve bien, pero se siente bien. Y visualmente, para quien está sentado, no lo siente, lo ve. Entonces, si yo quiero ver una pareja, yo veo muchos, muchos, no, no, o sea, veo más... A ver, si hacemos comparación de antes, las mujeres bailaban mejor. Porque el tipo era como, viste, antes, no estoy hablando de antes, hablo de mi época, eh. Sí, sí, sí. Hablo de la época que yo estoy recolviendo en la vida esta. Las mujeres bailaban mucho mejor que los hombres. Los hombres eran como mascaretas, viste. Como que el hombre le tenía mucho respeto. Era como que, ay, no hay que hacer esto porque no te dejan hacer esto, no te dejan hacer otro. Ahora, es debido a ese cambio de que los tipos, cuando arrancó todo esto del tango nuevo, bueno, no sé si decir tango nuevo o no. El tango que sea como más separado y todo eso, al tipo le dio más libertad. Como libertad que tiene, empezó a jugar más. No importa si estaba bien o mal, eso no era el tema. El tema no es si estaba bien o mal. ¿Quién puede decir que esté bien o mal? Pero digo, con todo este tema de las libertades que tenía, los tipos empezaron a tener como más cosas. Y después, como todo, eso llegó a una época, un cambio, un cambio, un cambio. Hasta que vuelven de nuevo a lo que yo conocí, quizás, un poco. Hay muchos chicos jóvenes que están con un abrazo... La mayoría de toda la gente, ahora ya, es como más íntimo el abrazo que tiene el tipo con la mujer. ¿Sí? Y cambió, el hombre cambió. O sea que el hombre pasó un poquito más. Estéticamente, chicas, perdónenme, estéticamente no están bien. Perdónenme. ¿Pero en el arco no importa más lo que se siente que lo que se ve? Sí, pero cuando vos exigís, cuando vos me querés mostrar algo a mí, cuando vos me querés mostrar algo a mí, está bien, hay dos cosas. Si yo no te quiero ver, no voy. Listo. Y a vos te tiene que importar un huevo si me gusta o no me gusta a mí. ¿Está claro? Porque vos, yo siempre que digo cuando alguien baila, y acá mucha gente que se lo he dicho, cuando ha bailado, le dije, a vos te tiene que importar un huevo, vos tenés que bailar para la gente que te quiere. La gente que no te quiere, no te va a querer por más que te desplaza. Entonces, si la gente que te viene a ver te quiere, vos tenés que bailar para ellos y para vos. Porque te quieren y nada, no importa, te pasa por si bailás bien, peor o no. Porque te quieren y te quieren, ya está, basta. Entonces, el tema de que el sentimiento o no es, es bastante relativo. ¿Cómo y por a qué lo atribuís que usted esté bailando menos específicamente de lo que vos leías antes? Vamos a hacer un paralelo con lo de antes. Estas mujeres, Milena, Vanina, estoy hablando de una época, estoy hablando más o menos del 85, yo todavía no bailaba cuando ellas algunas empezaron a bailar. Ellas se preocupaban mucho más, ellas se preocupaban mucho más en cómo colocar los pies sobre el piso, cómo llegaban a la pisada, ¿viste? Trabajaban más, sinceramente había más trabajo. Y lo que está pasando ahora con las chicas jóvenes, es como que, y bueno, está todo bien, todo me he hecho un huevo. Y yo me muevo y vos te mueves y ahora, después, viste, nada. O sea, que está bien, no digo que esté mal, eh. A ver, para mí no está nada mal ni nada bien, va por gustos. A mí, hay cosas que, unas cosas, a mí, a ver, hay algo que me encanta de la mujer que son las piernas. Está sacando otras cosas, ¿no? Estamos hablando del baile, estamos hablando del baile, ¿no? Cuando no ves a una mujer, le ves las piernas, ¿viste? O si no le ves las piernas, le ves lo que le está pasando con el tipo. Si no le está pasando nada con el tipo, por H o por B, no importa. O se que pelearon, o no sé qué mierda. Igualmente, aunque se peleen, tienen que tomar eso, para poder laburar. Pero ponele que no le ves nada donde pasa arriba. ¿Qué le vas a mirar? ¿El culo no le vas a mirar? Porque el culo ya se lo viste, quizás. Lo que le ves es cómo se mueven las piernas. Y ahí ya caramos, ¿eh? Ahí ya, yo me pongo a ver, me pongo a ver. Digo, nada, no voy a juicio, no voy a juicio. Voy a ver. Quiero divertirme. Uno siempre baila. Quiero ver bailar. Digo, quiero ver bailar. Y digo, y de repente veo que estéticamente se me maravillan las piernas. Y digo, ¿cómo puede ser? ¿Y saben lo que es para mí? Perdonen, chicas. No quiero decir que sean ustedes. No quiero decir que sean ustedes. Todos menos nosotras. Exactamente. Todos menos ustedes. Subestiman la parte de la mujer. A ver, a ver, subestima. Subestima. La parte de la mujer. No, el rol, claro. El rol, el rol de lo que se debe... Ah, lo que se debería, no es lo que se debería. El rol de lo que supuestamente es... Dice, bueno, yo ya me muevo. A él le gustó como me muevo, a él le gustó como me muevo. A él le gustó como me muevo, a él le gustó como me muevo. Chao, tú mucho que muevo. Está bien. Te lo digo que esté mal. Pero yo sentado así, tomando una cervecita en la Milonga, miré una exhibición y digo... Eso me pasa muy bien. Y antes... Antes el tipo tenía mucho cagazo. ¿Cuál es el rol verdadero que no está, digamos, llegando a vos? ¿Cuál es el rol de la mujer en el campo? No. Eh... No sé si me se ha reinterpretado bien lo que quise decir yo. Por eso, quizás no... O sea, yo cuando dije que... Subestima el rol de la mujer, es porque no aprende, no quiere aprender, no quiere... No quiere... No quiere... O sea, piensa de que está bien sin trabajar. Te hablé como... ¿Cómo representaba el talento que no se sabe? Y era el laburo. El laburo que hace el hombre ahora también. O sea, se empecinaba. O sea, se decía, yo quiero bailar bien. Más allá que... Si tenés condiciones, no tenés condiciones. Este es otro tema. Pero se preocupaban en poder bailar bien. ¿Viste? Yo qué sé... Yo qué sé... Yo... Yo... A ver... En el caso mío, bailar con esas chicas era un placer. Si, era como... Y vos te sentabas y las mirabas y decías... Guau... Puta madre. Qué polenta, qué power. Ese power... Ahí está. Esa es la... Esa es la... Ese power que tenían esas minas que laburaban... Que laburaban y iban a aprender, iban a estudiar, iban a perfeccionarse, todo... Ese power no está. ¿Sabés qué hay? Hay todo como... Ja... Relajado. Que no estés mal. No está mal. Pero digo... A mí me gustaría que tengan esa relajación. Pero que se preocupen más por el... Porque ahí sería lo ideal. No, eso. Eso sería lo ideal. Bailar con esa idea y relajada. Sería lo ideal. Es lindo ver... Vos ves... Vos ves una... Vos ves... Vos ves... Cuando vos ves algo en las parejas... Empezás a ver todo. Y si todo va en funcionamiento a lo que estás viendo... Olvidá. Me paro... Y estoy todo el día aplaudiendo. Y eso muchas veces lo veo. Muchas veces no lo veo. Pero mira, vos tomás una clase... Yo no tomé una clase de ballet. Pero sé. Sé de eso. Pero digo... Vos tomás una clase de ballet... Y la primera... 40 minutos... De la hora y media... Entonces decirles... Siempre lo mismo. Por alguna razón es. Por alguna razón tiene que ser. Viste... Para mí es... Es algo fundamental. Y eso... Eso se perdió. Pero... Yo soy... Yo soy un boludo. Cada vez me meto estas cosas... ¡Voyan pechá! Mmm... Yo voy a tener todo esto. Ahora... Así que... No es la forma de de las chicas 3. Eh... Sí... There are so many teachers who really need to learn, this is the big problem, esa es la razón principal, yo no le estoy echando la culpa a la mujer que aprende, la culpa, la culpa, culpa, nada, no culpa a nadie, digo, el tema está en la mujer que enseña, y va más allá, si enseña como me gusta a mí o no, porque no pasa porque me guste a mí o no, pasa por lo que le está diciendo, que a veces, por eso, a ver, y esta es la razón por lo que digo sobre las mujeres que no están danciendo bien, porque te metes en las personas que aprendes, ¿no? Entonces, aprendes lo que te enseñas, si no sé en qué manera te puedo enseñar la manera de poner tu pierna, o traer tu pierna, o hacer eso, si no lo sabes, vas a aprender lo que te voy a decir, ¿si? Si yo no sé cómo decirte a vos, si yo no sé lo que yo hago con la pierna, y te estoy enseñando lo que yo no sé, entonces, todas las mujeres van a hacer lo mismo, si voy bien profundo atrás de esto, es la instrucción que te dan, digo, a ver, uno aprende, y aprende lo que puede, y aprende lo que entiende, y aprende lo que quizás, no sé, pero uno se va dando cuenta de para qué lado va, se tiene que dar dar cuenta, y claro, porque de que vieron todas estas chicas, sí, viste, cambió el tango como una puta madre, desde que apareció Milena, desde que aparecieron esas mujeres que venían de otra danza, y ahí cambió el baile, yo me imagino, yo a mí me puedo imaginar en estos momentos a, bueno, no sé, lo pongo a, no lo quiero poner a mi hijo, pero ponele, lo pongo a Pepito Avellaneda, Pepito Avellaneda, si agarra a una piba de esta, no lo para nadie, qué Chicho, qué Chicho, la pelota, no, o sea, para mí, yo siempre hago esas comparaciones, Chicho para mí es el, el Pepito Avellaneda de los años 50, en este momento Chicho es esa persona, pero también tiene la posibilidad de agarrar esto que tiene, viste, Pepito tenía otra cosa, y hacía magia, digo, la puta madre, imaginate si agarraba a una de estas chicas, la mamita que tiene, no tenemos que ir al sobre, todos nosotros, claro, no tenemos que quedar en casa viendo el partido de fútbol, digo, en un sentido generado, en un sentido bueno, digo, era muy lindo vernos bailar, con toda esa experiencia de vida que tenía esos tipos, era muy lindo de vernos bailar, era increíble, yo lo vi a Pepito y yo no lo podí traer, y mi viejo me decía, chicho, yo tomo una clase con Pepito, digo, no, ese no sabe nada, me decía mi viejo, dejáme la tonelada de la clase con Pepito, el tipo no me dejaba, era mi hijo de poca. Sí, ahora hay como muchos maestros que enseñan la circularidad en el tango, Julio, vos precisamente, ¿cuándo encontraste esta circularidad en el tango? Y bueno, ¿desde cuándo crees que existo? ¿Cuándo la traducción procederá? Yo creo que ya mi viejo venía con esa idea. Yo creo que ya mi viejo venía. Entonces, más allá de lo que él hacía con el caminar, el tipo tenía una forma de girar que yo lo tomé desde ahí. Eso viene conmigo. Lo que pasa es que se hizo más grande cuando pensé, esto se hizo mucho más grande, por dos motivos. Cuando me enteré que tenía articulaciones, y cuando Corina me lo explicó. Eso fue mortal, porque yo me movía naturalmente, era natural en mi goberne de esa forma. Pero cuando me doy cuenta de lo que hacía, fue peor. Porque dije, uy, puedo más, ¿viste? Lo que decía, puedo más, ¿viste? Uy, mirá cómo se me relajó la cadera. Mirá la bocilla que me hizo. Uy, qué dejo. La puta madre. Dije, claro. O sea, yo creo que ya vine con eso. Ya, si mi viejo quizás no me lo explicó. O sea, porque didácticamente, los que tuvieron la oportunidad de tomar clases con uno de esos tipos, didácticamente, eran cero. Tenían, no, digo, cero en el sentido bueno. No les digo que eran horribles, ¿no? No, porque para eso fueron quienes fueron, ¿no? O sea, ¿no? Pero pero antes vos, más que nada, mostrabas. Sí, antes te mostrabas. Y le decías, me decías, me lo podés hacer de nuevo y no lo hacía. Me hacía otra cosa. Yo decía, viejo, me hacía esto, mirá, atrás acá, enganchás acá, vení para acá. ¿Me lo podés hacer de nuevo? Y lo hacía y lo hacía diferente. Entonces yo digo, la puta madre, no hiciste eso, digo, viejo, no hiciste eso. A ver, a ver. Entonces, antes nosotros teníamos que tener un sentido porque sabíamos que era así. Entonces, cuando el maestro te decía algo, tenía que estar así. Porque sabía que otra vez no te lo iba a mostrar. ¿Entendés? Miguel, Osvaldo, hablo de la generación mía, ¿eh? Unos rímpuditos más atrás de la generación también. Tenían que estar así. Iban a tomar una clase con, no sé, con Bravo, que era un animal girando el tipo. Giraba de otros, de otros, de otro lugar, ¿no? El tipo giraba, giraba con fuerza, ¿viste? Pero le giraba con la Conchadaro. O sea, eran los tipos que iban a probar. ¿Vos querías aprender giros? Iba con Raúl Bravo. ¿Querías aprender la rítmica? Iba con Pepito. ¿Querías ir a aprender coreografía? Iba con Dodaro. ¿Querías aprender a caminar? Iba con Miguel Armacera. O sea, eran cinco tipos que todos los bailarines tenían que pasar por esos cinco tipos. Todos pasaron. Todos. No hubo uno que no hayan pasado por esos cinco tipos. A vos, con Corina, se te considera como referente, dice, el vals. Preguntaba. ¿Qué malditas? Malditas. Preguntaba a la febrera. Cuando bailas... No, te catalogan ahí, te agaste. Estoy tratando de su espalda eso, pero no puedo. Sí, sí, parece que es. Dice, cuando bailas vals, parece que volás, que flotás, y sin embargo sos muy corpurento. ¿Cómo conseguís esa dinámica? Bueno, sí, es un poquito, incluyendo la pregunta de él, para bajar todo lo que es lo circular y todo. Lo que sí fue más o menos una... O sea, todo esto circular lo venía trabajando. Lo que vino de hace unos cinco o seis años atrás fue esto de trabajar y respirar. Y eso hace que el balde sea... Porque para mí el balde siempre fue... Yo siempre iba al balde como... Tiene que estar todo así, ¿viste? Tiene que salirle de ese lugar. Para mí el balde es como decir, ¿vals? El balde es eso, ¿viste? Es como... Tendré que mover como va y... Generalmente... Es por este tema de lo circular y lo espiral que hago con el balde. Por eso se ven también. Y... Que estoy un poquitito, ¿cómo dijo Ana? Corpulento. Un poquito corpulento hace que diga... Mira este corpulento. Tiene que gracia por su pregunta. Me gustó la parte de lo corpulento. Tiene también mucho que ver con una pregunta que dejó Lucas y Giorgio... Como que lo conoces... Que también tiene que ver con esa... Con esa... Con los giros. Dice, ¿cuál es la sensación que nos recorre cuando están en medio de esos giros y movimientos tan fluidos y circulares? Que si te vas a tener cierta. ¿Sabes qué siento yo mismo adentro de lo que es...? Adentro, ¿no? Porque mismo... Mismo ya yo lo hago abrazado. O sea, no hay espacio nunca. No hay... Como que no puedo verlo esto, ¿no? Siento como... Es una pelotudez lo que voy a decir. Pero siento como esos jueguitos de plaza... Que te agarras así y empezás... Y empiezas a girar así... Y que cada... Que... Que cada... Cositos que haces... Es como una intención nueva... Para seguir... Viste esas... Como que agarras... Y seguís... Y seguís... Y seguís... Y seguís... Esa sensación tengo... Te juro... Es una sensación... Ay, yo que bailaba... Es como un jueguito, ¿viste? Uno de cada lado... Y siempre de cada vez... Esa sensación, sí... Ahora que me vino a la cabeza... Ah, Carlos... No... No... Por todo lo que estás contando... Aparte, bueno... El tango... En los... Principios de los 90... Cuando vos empezaste... Nadie se imaginaba... Que íbamos a estar acá... Hoy... No... La... La consulta que a veces... Juan... Vos tenés una trayectoria grande... Había dejado mucho... Y tenés una visión... De lo que pasa globalmente con el tango... O alguna... No es una precisión... Tenés... ¿Cómo lo ves a futuro? Porque yo no pensé que iba a llegar hasta... 2012... Toda esta movida... No... Es que yo en los 90 no pensé... Dije... Esto dura 10 años... Este... No... No... Yo a partir de los... Yo a partir de los 96... 97... 98... Dije... Esto no va a parar... No... La consulta es esta... Así que... ¿Cómo... ¿Cómo lo ves a futuro? Y... ¿Qué te parece que sería conveniente para que esto... Desarrolle mejor o encamine mejor? O si es que le ves algo... No... Yo te contesto después... Sí... Eso... Yo creo que como va... Va... Y viene... Varo... Si la seguimos así... Va a seguir para rato... En cuanto queremos hacer alguna cosa rara... Cagado... No nos tenemos que adreñar de nada... Ahí está el secreto y el tema... No nos tenemos que adreñar... Porque esto ya no es solamente nada... Por ese lado... Pero... Por ahí... Un cuarto... Pérdida de ciertas raíces... De ciertas cosas... Queda en cada uno... Uno lo mamó de los más viejos... Por ahí... Y... 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 Si... Y... Entonces... Dije... dejando un poquito de lo que aprendimos. Es imposible de volver a hacer eso, es imposible. No va a llegar nunca ni va a volver jamás. Pero por lo menos algunas cosas estamos dejando. Y estos chicos que no te nombré, no los quiero nombrar tampoco, están tomando esa idea. Mientras ellos, por eso digo que dejado así que va como va, porque hasta hace cuatro años, cinco años atrás, tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo, porque tengo que ir por un lugar donde no sabía si volvía, si no va a volver, si va a volver, no va a volver. Y ahora están esta gente que están ahora, jóvenes, que para mí es la próxima generación de maestros. De maestros. No son profesores, ni... ¿cómo se llama? Nada, ya sean maestros. Van a ser maestros. Cuando sean más grandes, van a ser maestros. Si siguen, no. Entonces, por eso digo, dejad así como va, que siempre va a haber alguno que va a volver un poquito atrás. Eso. En Europa en este momento parece que el campo está un poco en crisis. Europa también está en crisis. Los festivales tienen problemas. La gente en Europa tiene unos maratones y quieren bailar, bailar, bailar y no aprender. ¿Cómo lo ves? Para la bien. ¿No puede ser más claro? No, no. Vamos, vamos. Entonces son dos situaciones. Son dos situaciones. Yo no tengo plata. Lamentablemente no tengo plata y no te puedo pagar el festival. Pero quiero bailar. Eso es algo que tengo que hacer. ¿Sí? Contra eso no se puede hacer nada. Yo no puedo pagar una clase con Julio Bancancera, ni con Chicho, ni con nadie. Yo no puedo pagar porque no tengo plata. Y quiero conocer gente y quiero ver y bailar con la gente. Entonces no me queda otra que hacer eso. Lo que pasa es que ya no estás en ese lugar. Porque ya las maratones ya estamos viviendo negocios. No sé. Entonces, cuando ya comienzas a hacer negocios, ya cagó. No sé, porque todavía estamos en crisis también. Está bien, pero cuando comienzas a hacer negocios para los que lo organizan, para que empiezan a hacer bien. Ustedes siempre le buscan una gotita para hacer. No tenés un mango, pero igual me tenés que dar uno más guito. A ver. El tema de las maratones. A ver. Cuando comenzaron acá en Argentina las prácticas, pasó un poquito más o menos eso. Pero ahora las prácticas son diferentes ahora. Porque arrancaron, como no se sabían, como no sabían como hacerlo, arrancaron de una forma, como podían. Y como después más o menos se fue como encarando. Mucha gente estaba... Yo nunca estuve de acuerdo. Perdón. Nunca estuve en desacuerdo con eso. Porque por suerte nunca interfirió en mi trabajo. Porque capaz que si interfiría en mi trabajo podía decir otra cosa en estos momentos. A mí lo de las prácticas nunca me interfirió en mi trabajo. Porque la gente que tabula conmigo viene a trabajar específicamente lo que hago yo. Vienen a ver qué es lo que le puedo dar yo, junto con Corina. Entonces es diferente. Pero yo sé que a mucha gente, a muchas miloudas, las prácticas las cagó. Es lógico. Es así. Es normal. Y las prácticas se armaron para gente que no tenía plata. Que lamentablemente no pueden pagarlo. Por eso el tango no es popular ahora. Es simple. El tango no es popular. Olvídense de eso que hubo en los años 40, 50, no es más popular. Lo que es popular es la cupia y los guachiturros. Eso es popular. Lamentablemente digo, no, no sé, yo qué sé. Entonces, claro, cuando empezó, esto pasa mismo con los maratones. Lo que no me gusta en los maratones, a mí, más que todo, hay una soberbia muy grande. Hay una arrogancia de la gente. De la mayoría, ¿eh? Ellos saben bailar, pero entre ellos. Claro. Hay una arrogancia que hace que no sea interesante. Aparte, ya estoy viejo. Y como estoy viejo, yo voy una minota hasta tres horas. Imagínate, me tengo que dar dos días bailando y no voy a la mierda. Claro. Si estoy dos horas, nada más en la práctica, ya lo hubo. Vámonos a la mierda. Esto me llevó a otro tema también, con el tema, entre comillas, una pregunta que te hace la Lu Palo. ¿Cómo? Con un palo. ¿Qué opinas del estilo Villaurquiza en relación con el campeonato mundial? A las ocho terminamos. ¿Ocho? Son ocho. ¿Por qué no me hace más tarde la pregunta? Yo lo que no puedo entender es lo siguiente. Es, ¿por qué para participar en un campeonato de tango uno tiene que ir a tomar clases con el Villaurquiza? Ya, partiendo de esa hora, no está con marco. No puede ser que una persona tenga un baile un poco diferente a lo demás y no los elijan para pasar a una ronda. O sea, que ya, acá hay cosas básicas. Primero, la gente que tiene que decidir o no, que va o que no va, no saben un carajo. Lamentablemente, muchos de los que están ahí no saben, no tienen criterio, no tienen criterio. No puede ser que un tipo que haga un gancho bailando, o sea, más allá de que los gurus, las reglas, sean de que en el tango salón no se puede hacer un gancho. Ya, o sea, porque el tipo, la mujer, no sé, hizo un voleo adelante cuando venía un giro. No, esto no es el cinco. O sea, ya partimos mal, de ahí ya partimos mal. Primero. Yo no estoy para nada de acuerdo primero porque no lo hubo nunca, no fue nunca. Y si se lo dijeron, si se lo dijeron es mentira. Yo casualmente estaba viendo un video de mi viejo que pusieron un video de mi viejo del año 75. De la super ocho, bajado al video. En el año 75, no veo pasar a mi viejo así. Era Sandro de América, boludo, tenía unos pelos largos así, todo en un gobernado para atrás. Yo digo, boludo, esto es oro puro. Yo no lo tenía. Y yo veo bailar a todos esos tipos. Y no era un baile de lo que se tiene que hacer el tango salón. Hacían todos justamente lo que se pueden hacer. Es escaro. Viste, encima están que los pobres pibes. Pobres chicos, la verdad que yo no lamento por esos chicos. Me siento mal por ellos chicos. Porque los entierran en un lugar de colocarlos ahí que no se pueden mover. Y vos decís, pero la puta madre, dejalo respirar. Para mí, pero eso es en todo tipo de baile. Creo que es en todo tipo de baile. Si hay algo que está tenso en el cuerpo, no, se puede bailar. Entonces, a ver, para mí me parece una estupidez todo eso que se está armando. Es más, ya se está cayendo toda esa onda, ¿no? Pero no puede ser de que un tipo tome clases con alguien que yo qué sé. No hablo de mí, no sé. Por ejemplo, una persona que toma clases con Chicho ya no puede participar. Uno que la banda con parejita tampoco. Claro. Con parejita tampoco. Estoy hablando de alguien de 80 años. El estilo parejita es otro. El estilo de Villanueva quizás no... Pero bailar es bailar. Bailar es bailar. Hay cosas que se tienen que respetar. A mí me parece que faltar. La pobre a la red me tiene un mancho. Hay que saltar, agarro la cabeza así, la tiro y la tiro. Se nota para el escenario. Ahí está la escena, está todo bien. O sea, en las competiciones estuvieron desde que yo no acuerdo. Desde que yo no acuerdo, mi viejo participaba ahora. Es más, esta exhibición tenía una poquita. Como que ganaron un campeonato. Se ve que eran el 75. O sea que ya lo venían haciendo. Digo, a mí no me parece mal. Hay mucha gente que está en desacuerdo con el campeonato mundial. A mí no me parece mal. Porque te da como... Te da como vamos, dale. Sí, te da como un importe. Si gano, no gano. No menos, ¿viste? Con que... Lo que ha pasado con mucha gente que baila muy bien es que no quieren participar por miedo a... Y yo los entiendo. Porque no puede ser que porque vos bailes de una forma diferente a los que bailan de Villa Uquiza no califiquen. Y aparte, si yo me pongo a hablar un poquito más profundo a esto yo hace la mitad de mi vida que bailo. ¿Sí? Hace... 15 años. Yo bailo la mitad de mi vida. Y hay gente de Villa Uquiza que baila menos que yo. Gente que bailó 10 años, se casó a los 25 y volvió al tango a los 60 y hace 10 años lo bailan. O sea que si haces la comparación de uno con el otro ya estamos mal. Ya arrancamos mal. Entonces, digo, yo en realidad a mí esto me gustaría hablarlo con ellos. A mí me gustaría juntarme y yo me la banco, solo me la banco. Sentado así, yo me la banco. A su... ¿Está en el proceso? Es el de la súper vacuna. A ver, mira, me siento aquí. No, no me voy a buscar reposito por la cámara. Pero digo, imagínate me siento al lado de... No, no, no me voy a buscar. Mira, aguas. De dónde son? Sí, este es Japón. Este mañana me va a llevar a Japón. Sí, tengo 3 que ir a 3 meses, 10 con 50. Pero lo he visto. No, 10 con 50 es puntaje. Sobre 10. Sobre 10. Entonces, si ya empezamos con eso, ya empezamos mal. Eso fue uno de los primeros campeonatos donde habíamos participado junto con Gustavo, junto con otra gente. En realidad, el primero que se abrió fue Gustavo para todo esto. Porque él no podía entender qué pasara eso. Yo me lo banqué dos años más y después me fui yo a la mierda. O sea, después sí me llaman para hacer un día operado, voy, está todo bien. O a veces digo, a veces me llaman para la final y entonces digo, sí, voy. Voy porque los voy a cagar estos hijos de puta, los voy a cagar. Porque no puede ser tan hijo de puta, viste. No puede ser tan hijo de puta. Y no te estoy hablando, te estoy hablando de una final. Imaginate la gente que está al lado mío. ¿Está claro? O sea, no te estoy hablando de un participante que tiene Grisel. Te estoy hablando de una final en el Unapar sentado con las cámaras de televisión que están acá. Al lado de esos tipos diciéndole, el 59 baila espectacular, la puta que te parió. ¿Cuánto le vas a poner? A ver. Entonces, ya partiendo de esa base ya estamos mal. Primero. Segundo. No tiene concepto. No tiene concepto de... ¿Qué es tu concepto? Ni su baile tiene concepto. O sea, ¿por qué existe Gustavo? Gustavo en la vida tiene un concepto total. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Eso no importa. Pero el tipo es muy claro lo que te dice. Y te dice, esto es así. Y vos lo haces. Tenés razón. La puta que te parió. Pero no me gusta. Yo no lo hago, no me gusta. Viste. No sé, vas... No sé. Eh... Yo te hablo de maestros, ¿no? Así. Pero vos decís... Vos vas a un tipo y decís, tiene sentido lo que te dice. Está todo bien. Pero estos tipos no tienen ni nada más puto de leer. No tienen nada más puto de leer. Y te vuelvo a repetir. Muchos de los de Villa y Pisa. Gente que inclusive es conocida mía y todo. O sea... Hay gente que no baila ni con la música. El referente de Villa y Pisa. Está sordo. ¡Es sordo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Es sordo! ¡No camina el tiempo en la música! Si no camina el tiempo en la música, ya estamos todos mal. A mí no me interesa. Si no te doy el nombre, pero... Digo... No me interesa a mí eso. Digo, no, no. Y algún día... No sé. Tiene que ser la oportunidad de decir que no. Se va a decir. Pero él no tiene la culpa. Es lo que le hace... Es lo que le dice que... Lo que deberían de hacer nosotros. ¿Pero a qué? Más allá de lo que me guste o no. Debe haber alguna razón. Pero una pregunta. ¿El estilo Villa y Pisa o cualquier estilo es un estilo en realidad o es una mera cuestión comercial? Y cada barrio tenía una forma. Pero tampoco era la misma forma de ir. No. Yo no creo que allá está en otro tanto de diferencia. Había diferencia. Yo a veces hablo con Eduardo Barquimbán y él me dice... No. En Parque y Patricio bailábamos de esta forma. Y viste. Y allá bailaban un poquito de esa forma. Viste. Carlos. Carlos. Ya murió. Ya murió de ese chico. Uno que hacía unos... ¿Vos te acordás? Carlitos. El petizo. Que giraba ese. Paraba así. Giraba este. Moyano. Este Moyano. Esos eran más o menos unos referentes de ese lugar. Viste. Esos. Viste que eran... Más duritos. Más... Sí. Viste. Claro. Eso sí. Viste. Yo... En esa gente yo siempre... Tuve un respeto y tal. Pero había. 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 Los tipos que bailaban en el centro. Eso estuvo fantástico lo que me dijiste. Está. Es totalmente cierto. Porque yo me acuerdo que mi viejo iba al centro. Y tenía que bailar de una forma diferente. Ahora si van a Pompeya. En un nido de Pompeya. Que tenían un salón de la gran puta madre. Y los tipos hacían otro tipo de figuras. ¿Entonces ves? O sea. Se manejaban de acuerdo al ambiente donde se... Al espacio donde se manejaban. A la moda así. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Nunca me había... Nunca se me había ocurrido esa. Es una buena pregunta que hace Rebecca Wolfing. Y que dice. ¿Qué es para vos la esencia del tango? Cuando ves bailar a otro. ¿Qué es lo que te lleva a decir? ¿Cómo es el tango? ¿Cómo es el tango? ¿Cómo es lo que querías? ¿Cómo es lo que querías? Para mí viene a colación a lo que había hablado antes. O sea, a mí me gustan los cuerpos moverse. Entonces, cuando uno se mueve, se mueve. Y va. Para mí, pasa por eso. Me pasa por un estilo o pasa por algo. Vos lo ves al tipo como va. Si uno conoce un poco la música. Uno conoce lo que pasa con el tango. Vos te vas dando cuenta. Porque va a encontrar otro tipo como va a bailar. Diferentes matices. Diferentes movimientos. Utilizando diferentes síncopas. Sintiendo el tipo lo que va a venir. Como que... Te deja como... ¡Ay! Te deja como así como diciendo... ¡Eh! ¿Viste? Para mí pasa por eso. Es... 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 Es lo que... Es lo que te dice. A mí me dicen. Los cuerpos me dicen muchísimo. A mí los cuerpos me dicen más que los pies y todo eso. Se mueven. Vos los ves moverse y decís. ¿Cómo ganar? No ves a... Yo estoy de ejemplo nada más, ¿no? Pero... Hay gente que es un poco más frío. Pero... Yo el otro día lo vi a Ricky Barro, por ejemplo, bailar. Que Ricky viene de mi época. La cosa es que después, como usted... Por otro lado, no se metió mucho en el ambiente de lo que está pasando. Ahora está volviendo, ¿viste? Está muy bueno. Y no me iba a ir a bailar. Viendo Ricky me sorprendió. Me sorprendió por el hecho de que yo no conocía a Ricky de una forma... Y ahora veo la evolución de lo que el tipo quiso hacer con el tango. Y yo dije... ¡Wow! Una concha de valor. Una cosa. Unos piripipí que le puso ahí en el medio. Y yo dije... Claro. Esto se traje. Esto para mí viene la... Esos tipos sigan caminando la idea, lo que es el tango. No se va a morir jamás. Yo creo que no se va a morir jamás. Yo igualmente voy a durar un par de tres años así como loco, porque me quiero cubrir. No sé qué va a pasar cada cuatro años, pero digo... Le voy a dar más acorde porque si no... Tengo una nena... Justo hablando de la nena. Alejandro Martiñal te pregunta... Justo hablando de la nena. ¿Tu patronidad cambió de algún modo que hicieras el tango? No. ¿Y viste que alguno de esos viejos que nos dejan se enamorabas como... ¿Que cortan el tango en el momento que tienen familias con retoma cuando son grandes? No, porque en ese momento los pinongueros eran solamente pinonguetos. Ahora estamos hablando de gente profesional. O sea, yo por tener una hija no voy a dejar de hacer lo de trabajo con mi hija de vivirlo de eso. Pero claro, no, te cambias la vida. En ese sentido, olvidate. A mí me cambia la vida, totalmente. Para mí, eh. Digo, porque la sensación de tener un hijo es... Lo que tienen, ya lo sabrán. Lo que no tienen es lo mejor que te puede pasar en la vida. Pero a mí me cortó, pero así tú. Pero bueno, eso es secundario. Vamos a hablar de una cosa secundaria que es de poder salir. Igual, yo estoy saliendo porque... A ver. Estamos hablando en Corina casualmente de este tema. Nosotros el año pasado tuvimos una crisis muy grande. Fue 16 años. El año pasado tuvimos una crisis muy grande. Corina no quiere... No quiere el taco. Ella no quiere saber más taco. Ella quiere bailar nada más. Y con todo este tema que estuvimos en el teatro. Ella es actriz. Entonces le volvió toda la onda de actuar. El tango actuar. Está fantástico. O sea, pero yo soy maestro de algo. O sea, y ahí está lo diferente. Ahí está... Que por suerte lo supimos enganchar. Puedo llegar a decir que este año vengo a... Claro, me vengo a... Ya, pero fue una crisis muy grande. Y entonces... Y yo la entiendo y la comprendo. ¿Sí? Yo la comprendo. Pero totalmente. ¿Viste? La súper comprendo. Y estábamos hablando casualmente de ese tema. Me dice... Julio, yo no te puedo guardar a vos. O sea, no ir a la milonga. Porque vos sos una persona que te gusta que te vean. O sea, sos naturalmente una persona que vos tenés que estar en la zona. Porque vos creés que si no te ven no vas a existir más. Y eso le debe pasar a muchos. O sea, en el caso mío como maestro, yo no me quiero perder todo esto. Porque me gusta. Yo no me cansé. Yo creo que no me cansaría nunca de ir a bailar. No, no hay un carajo. Y decir... Ay, lo tengo mundo. Perdona. Y después estoy tomando algo con los amigos. Ni nada. Pero estar en ese lugar del sistema. Y eso es... Por suerte... El problema no lo tengo con Corina. Porque se fue muy hablado. Estuvo muy bueno. Bueno, empecé el año pasado también. Empecé un poquito al psicólogo. Y eso me ayudó bastante. Entenderme a mí. Por lo menos. Estuvo muy bueno. Estoy hablando cosas íntimas. Tenga cuidado. Marcelo. Marcelo Varela. Uy, qué buenísimo de puta que me va a preguntar. Dice, ¿qué harías si no fueras bailarín? Bainarín. Esa es la respuesta. Me lo dijo. Me dijo que iba a decir eso. Había una apuesta que acabó de terminar. Gracias. Andaría fue un poquito más generosa. Andaría me pregunta. Sos una persona que tanto en el tango como en la vida siempre está muy arriba. Con energía siempre arriba. ¿Dónde la recalcaste? ¿Qué? ¿Quién te la reparte? No entiendo yo. Estaba aquí. Nada, me gusta tanto. Tanto me gusta. Tanto me gusta. Tanto me gusta. Tanto. No sé dónde la ras con ella. Voy a dar una clase. Trabajo de la una de acá y llego acá y digo, una puta madre, y arranco acá y me dice, ya está y no paro. Si, cuantan a 3, 4 de la mañana. Digo, me tengo que ir, la concha de bravo. Si, me vamos a sacar adelante. No paro, no paro. Si, sigo jugando algo. Y me estoy como loco. Estoy como loco porque encontré la onda del swing. Ah, es totalmente contrario a lo que yo hago. Y porque el golfo tiene que pasar la cadera. Lo primero que tiene que hacer es pasar la cadera. Eso es lo que menos salgo de tango. Soy de tango de ahí siempre. No estoy ahí. Entonces va totalmente fuera de mí. Pero, nada, estoy aquí. Es más, me bajaron el Handicap, ya me cagaron. Ya me cagaron. Pero senté muchas tarjetas y entonces me dijeron, no. Este hay que ponerle menos Handicap. Sí, pero sigo. No hubieses empezado con esta noche. Ah. ¿Por dónde pensás que estuvieras libre? ¿Qué te llenaba? ¿Había algo? No, no. Es la más puta idea. Cuando era pibe, yo te digo un secreto. No se vio a nadie. Ojo. Yo, cuando era pibe, yo me mudé. Yo vivía siempre acá en Boel, en Boel. Mis padres tuvieron la oportunidad de comprarse una casa. Pero así fue a una vivienda a lo menor. O sea, entonces tengo una, a Celina. Yo vivía en Villa Celina. Había comprado una casa a mi papá. Vamos a vivir ahí. Entonces desde los 10 años hasta los 30 que me fui de mi casa. Hasta los 28, no sé qué. Que me fui del mando de mi mamá. Eh, vivía en ese barrio. Pasé toda una, toda mi pubertad la pasé. Fantástica. Fantástica. Y yo siempre dije, lamentablemente el cuerpo no me dio. No me dio, no me dio el cuerpo. Pero yo hubiese sido jugador de judío. No hay otro deporte. No existe otro deporte en la historia de la humanidad que no sea el fútbol. Yo juego al pádel ahora, juego muy bien. Juego al golf, estoy empezando a jugar muy bien. Pero, dame una pelota de fútbol que yo soy jugador. Soy jugador. Soy jugador. Me dicen, me tiré la pelota y yo me corrijo así. Viste como los perros. Bueno, así. Yo hubiese sido jugador de fútbol. Eso fue mi... Pero mi cuerpo no me lo dio. No me daba... Me gustaba comer. No, antes... 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 Antes de conocer a Corina, es otro secreto. Muchos no lo conocen. Pero hay algunos que quizás sí. Antes de conocer a Corina, yo pesaba 30 kilos más. Si estoy pesando 90 y pico, yo pesaba 125 kilos. Te digo, el primer día que fui a la heladera, cuando estaba Corina, tenía... Digo, vamos a comer unos fideos. Y me traen unos fideos, un gluten light. Ahí hierve unos fideos y digo... Y ahí arranqué. Sin... Sin ninguna... Sin ninguna... Esfuerza extra. Solamente... Solamente la comida. También la comida. Ahora me hace la mierda. Lo estoy comiendo muy mal. Que ya... Ya estoy grande. Tengo que empezar a comer mejor. Pero bueno... Algún defecto tengo que tener. Bueno, cerramos porque también se tiene que ir. Yo voy a prepararme. Esto me gusta mucho. ¡Upa! ¿Qué importa? O sea, pregunta, respuesta... ¿Dónde está la mesa? 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 No, muy rápido. No, no. Me voy a dar una calada. Me voy a dar una calada. Bueno, espera, espera. Lo primero que no se pensase por la cabeza. No, lo voy a pensar. No puedo. Yo no soy así de... De... Bueno, dale. Me voy a dar una calada... Por favor. ¡Puntadla! Eh... Ah, y no me acuerdo el nombre. Eh... La dicha es un... La chaca es un traspiso Es un puente de gritar Y tu íntimo secreto Una ornista Un 10 Un trantel Loreal Luis Un ídolo Divino Una pista de baile Un mar Un sueño Ganar la copa del niño Tu mayor de tus No, bailar Ser el tauro Lo que más odiar Enojarme La belleza ¿Valce o mi no? ¿Valce o mi no? ¿Valce o mi no? ¿Arriba o abajo? Abajo Porque me gusta ver el bocachino Me gusta verlo de la platea Me gusta verlo de allá Me gusta verlo de allá Me gusta verlo de la platea Es más cómodo, más cerca Para mirar la platea ¿Tanco o familia? Se tiene que ejecutar No te tengo que ir así colgo, eh? Sí, sí, sí Me gusta, no te colgo con esta cosa ¿Tanco o familia? ¿Tanco o familia? ¿Tanco o familia? ¿Tanco o familia? Dulce o salado? Dulce o salado Llamada o mensaje de texto? O Facebook? Llamada. Abrazo abierto o cerrado? Cerrado. ¿Sungo o bermuda? Voxer. ¿A bailar para ello o para vos? Para ello. ¿Después de esta tarde con nosotros? ¿No te odias? No. ¿Listo? ¿Desde ya? Todo era para que dijera que me hicieron. ¿Desde ya? ¿Desde ya? Gracias. ¿Desde ya? ¿Desde ya? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!